Dirán, ¿por qué está tan frío? ¿Por qué hay tanto viento? ¿Por qué las lluvias todavía aisladas están golpeando fuerte al territorio guatemalteco? Pues le cuento, a pesar de que ya vino la temporada de frío, ya empezó y se va a cernir fuertemente desde noviembre en adelante. Noviembre, diciembre y enero son tres meses muy fríos en Guatemala. Pero hay una tormenta que está cerniéndose también sobre nuestras costas. Está acercándose principalmente a la costa del Salvador y lo que es el área de Jutiapa en Santa Rosa, Jutiapa y Santa Rosa en Guatemala. Así es que la situación se pone difícil y se pone tensa en relación a lluvias, a vientos y esto trae efectos colaterales como lo es los sembrados. Los agricultores sufren demasiado con este tipo de fenómenos naturales porque ya se está formando la tormenta Selma que amenazaba entrar a El Salvador, Honduras, Nicaragua y algunas regiones de nuestro país, como le decía Jutiapa y Santa Rosa, también parte de Escuintla. Se desplaza con rumbo noreste a una velocidad de 7 kilómetros por hora con vientos máximos de 65 kilómetros por hora. Se dirige hacia El Salvador tras haberse formado frente a las costas del Pacífico de Nicaragua. Se espera que cause un mayor impacto en Jutiapa, Santa Rosa y Escuintla. Asimismo, se espera que el fenómeno afecte el oleaje en el Pacífico, pues mientras el tamaño normal de las olas es de un metro y medio. Pudieran llegar a tres metros este viernes y hasta cinco metros el domingo. Así que se esperan lluvias para el territorio guatemalteco. Específicamente el mayor impacto será en Jutiapa, Santa Rosa y Escuintla. Es así como lo pronostican los expertos en el tema. Bueno, tenemos en la línea telefónica al ingeniero Eddie Sánchez, director del Incibume. El ingeniero Sánchez a manera de broma le dijo a nuestra productora, bueno, acepto la llamada con una condición, que Andri se peine. Eso le dijo. Así es que, ingeniero, lamentablemente no me puedo peinar, voy a salir despeinado en esta llamada. Buenas tardes, bienvenido a Todo Noticias, ingeniero Sánchez. ¿Qué nos puede adelantar sobre lo que va a ser la tormenta Selma para el territorio guatemalteco principalmente? Buenas tardes, Andri, y perdón por la broma. Sí, nosotros esperamos que la tormenta se acerque en el transcurso de la noche. Hace una hora, en el radar meteorológico Doppler que tenemos, estaba a 465 kilómetros alejado de nuestras costas. Lo que tiene es que se está moviendo muy despacio, con velocidades de 7 kilómetros por hora de desplazamiento, pero tiene vientos de 65 kilómetros por hora en el área perimetral. Entonces, esperamos que en el transcurso de la noche se comiencen a manifestar lluvias en el área fronteriza con El Salvador y que para mañana las lluvias se intensifiquen. Pero esto lo consideramos, pues, seguirlo analizando. Y también, pues, como ya se informó, esperamos que también la altura de las olas crezca considerablemente, especialmente para los departamentos que están en la zona fronteriza con El Salvador. Pero las olas altas, arriba de lo normal, prácticamente van a ser a lo largo de toda la costa, desde la costa fronteriza con El Salvador hasta México, abarcando las áreas de lo que son los departamentos de Cutiapa, Santa Rosa, Escuintla y Xuchitepec, hasta el área de Ocos. Ingeniero Edi Sánchez, ¿por cuántos días se espera que la tormenta Selma esté azotando y afectando el territorio guatemalteco, principalmente toda la costa que usted ha mencionado, desde la costa de la frontera con El Salvador hasta la frontera con México? ¿Cuántos días va a golpear Guatemala? Solamente el día de mañana sábado, es decir, que la mayor intensidad de lluvias podría ser mañana y el domingo ya la tendencia es a, ¿cómo se llama?, a disminuir. Es decir, que va a pasar muy rápidamente, es decir, los efectos de... No es un huracán, ¿verdad?, lo que es una tormenta y la tendencia es a moverse hacia lo que es la frontera con México y con altas probabilidades de internarse en el Océano Pacífico con la tendencia a alejarse de las costas de México, pero los efectos sí pueden ser en el área de Guatemala mañana. Ingeniero Sánchez, la última pregunta, ¿qué se espera para el territorio guatemalteco ya a nivel general, para el Día de los Santos, por ejemplo, que es el próximo 1 de noviembre, que es ya la próxima semana, en donde la gente suele tener descanso en sus trabajos, pero visita los cementerios y a sus seres queridos que han partido? ¿Qué se puede esperar en relación al tiempo, al clima? Sí, para este día esperábamos condiciones normales, lluvias dispersas, no se habitora el ingreso de un frente frío, que es lo que nos trajo descenso de temperatura desde hace tres días y que los efectos fueron manifiestos, especialmente en la zona de Cobán y la zona de lo que es la franja traversal. Es decir, que tendríamos condiciones normales hacia lo que sería la fase de transición para la segunda semana del mes de noviembre a tener ya la época fría. Ingeniero Edi Sánchez, ¿le gusta el fiambre a usted o no? Me encanta. Bueno, pues entonces que lo disfrute ya en los próximos días. Muchas gracias por haber aceptado nuestra llamada aquí en Todo Noticias. Ingeniero Edi Sánchez, director del INSI BUME, informando sobre la tormenta Selma, el paso que está golpeando por supuesto ya las costas y se espera que mañana, dice, haga el ingreso oficial a Guatemala y va a golpear Jutiapa, Escuintla, Xuchitepeques, en fin, desde la costa, desde la frontera con El Salvador hasta la frontera con México. Así es, Andri, se espera entonces que las fuertes lluvias se registren mañana sábado, luego se espera pues que ya se normalice, pero quizá el día más fuerte en relación a la lluvia sea mañana y afectará principalmente a los departamentos que ya le mencionamos, Jutiapa-Santo.